¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva Biografía Express. Hoy vamos a presentar a una persona muy especial en la vida de todos nosotros. Un poco alocada, animada, amigable, alegre, llena de muchas cualidades. Sí, así es. Sí, sí, sí. Estamos justo hablando de ella. De la única, de la incomparable. No, 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 no. A ver, estamos equivocados. Empecemos de nuevo. ¿Se acuerdan de ella? ¿Y de él? Que se escapaban por las riberas del río, que saltaban la cerca y que la primera noche la pasaron en un establo entre animales y entre ruidos. Bueno, gracias a la unión de ellos, nace la última de sus hijos. En otras palabras, el Conchito. Y ya que ellos no dejaron nada para mañana, de quien estamos hablando es justamente de Mariana. Sí, 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 señores. Mariana, la amiga, la hija, la prima, la esposa, la madre. Bueno, una supermujer. Ella nace el 1 de julio de 1979. Inicio del Angelus dentro del catolicismo. Y año en que Jaime Roldós gana las elecciones y se convierte en presidente del Ecuador. El nacimiento de Mariana fue bastante particular. Doña Feliza y Don Temístocle vivían en una empacadora. Y mientras tomaba café en una taza, le empezaron los dolores y Mariana nace en la sala de su casa. Hasta aquí tenemos el inicio. Nos saltamos algunos años ya que la persona entrevistada no tenía mucha información, lo que llevó a la improvisación. Cuando ella tenía 8 años, llega su prima Marilú. Bueno, así le llama a ella, pero hablamos de María Esther. Según nos cuenta, donde ella iba, Mariana la seguía. En alguna ocasión, a María Esther la enviaron a recoger la ropa tendida. Y sin saber y por casualidad, tal y como dice el verso, hay arriba en esa loma hay frutas para el jugo. Lo que ella no sabía es que allá la esperaba Hugo. Mariana y su hermana Piedad se dieron cuenta encima y luego corrieron a su mamá con el chisme. A María Esther no le quedó de otra que dar media vuelta y regresar por la maleza. Al llegar a la casa, tomó un paraguas y a Mariana le dio en la cabeza. Según nos cuentan, era muy juguetona, audaz, alegre y gritona. En una ocasión, mientras jugaban con una bicicleta, Angélica la seguía. Y como parte de un esbozo, Angélica se cayó al pozo. En el colegio era bastante entusiasta, bastante animosa. Pero su mamá, un poco desconfiada, salía por las noches a esperarla. Cubierta de pie a cabeza por una sábana en la esquina y sin ser tan obvio, quería sorprenderla viniendo con un novio. Pero Mariana era muy inteligente. Tres cuadras antes los despachaba. Y sin dar papaya en la bandeja, ella decía, no soy tan pendeja. Y saliendo a bailar entre primas y amigas, siendo esto ya sabido, esa noche conoció a Guido, quien más adelante se convertiría en su gran amor. Mariana decidió llevar a Guido a presentar a su mamá. Y esto ya es muy sabido. Ninguna suegra acepta muy bien ni a los amigos. Mami, te presento a un amigo. Y ella respondió sin previo acuerdo, ¿qué pato habrá puesto ese huevo? Pero la vida da vueltas. Y ese amigo ahora es el yerno más querido. Después de un tiempo de amor de lejos, toman la decisión de unirse. Un hogar, una familia, la llegada de los hijos. Y aunque esta biografía express es muy corta, solo nos queda desear a Mariana, la mejor de la felicidad, junto a sus seres queridos, familia, amigos y demás. Que Dios te bendiga y te llene de paz. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!